En Sonson TV Noticias, en nuestra sección La Merienda, nos estará acompañando la Higuepuerca, un personaje que con sus ocurrencias nos mostrará sitios de interés de Sonson. Hola, hola, holi y bienvenidos a esta sección espectacular de Sonson TV, La Merienda. Hay un espacio maravilloso en donde les voy a mostrar todos los lugares bonitos que tiene Sonson en un 2x3. Higuepuerca, y hoy vamos a iniciar con un lugar espectacular, con más de 30 años de tradición. Quien no conoce este espacio tan bonito del municipio de Sonson, vengan, conozcámoslo conmigo, para que se antojen de las cositas que venden aquí. Bueno, yo sé que ya muchos han cogido, para que se vuelvan y se antojen. ¡Holi! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? ¿Qué más de mi clarión es? Bienvenida por acá. Gracias, mi amor. No, pues es que vea, estamos en una sección espectacular que se llama La Merienda. Y el mejor canal de todos, Sonson TV. Amora, y quisimos venir a que usted nos explique un poquito sobre este lugar tan emblemático del municipio, porque es que esto lleva más de 30 años, ¿cierto, mi amor? Sí, lleva más de 30 años, yo llevo 14. ¿14 años? ¿14 años? Sí. Oiga, ¿y quién fundó esto? Cuéntanos a ver. Mi suegra. ¿Su suegra? Sí. ¿Vieron que no todas las suegras son malas y fue puertas? Sí, mi suegra, mi suegra lo fundó. Bueno, mi amor, y esto cuéntanos un poquito cómo empezó, que yo veo que esto ya se mantiene lleno de gente. Bueno, empezó con las empanaditas, pero lo más tradicional, las empanaditas. Sí, ya luego fue creciendo, ya le fuimos que los chorizos, le fuimos metiendo los tamales, palito de queso. O sea, aquí encuentran de todo, ¿cierto? Sí, sí. Amora, además, porque me parece muy bonito, porque esto los domingos se volvió un lugar que mucha gente dice en el pueblo que no hay que hacer, ¿cierto? No. Entonces, todo esto se llena para acá, la gente se viene, o sea, esto se volvió como, digamos, como un San Antonio chiquito, así como San Antonio Río Negro, ¿cierto? Sí, sí, eso es muy tradicional, la gente nos visita mucho los domingos, mucho. Ay, qué belleza, mi amor. Bueno, y cuénteme, ¿usted trabaja de sol a sol o descansa en algún día? Eh, no, estamos todos los días, de 7 de la mañana a 9 de la noche. O sea, ¿no tiene un día que descanse? Solo los viernes santos. Ah, bueno, es muy católica, solo los viernes santos se va a descansar, a respirar, a que le atiendan a ella. De resto, aquí 24-7 está atendiendo. Y ustedes prenden ese fogón usted mismo, traen un macho que viene y se lo prendan, ¿no? Claro, el marido por la mañana. Ah, el marido viene. Aprendan, muchachos. Hay que venir a prenderle la chamisa a la muchacha de por la mañana. Sí, él viene por la mañana con la muchacha que nos ayuda y empiezan desde la mañana. Ay, no veas, esto es espectacular. Y como sabemos que esto es un canal nacional e internacional, amor, esto está ubicado en la entrada para el municipio de Sonzón, en una vereda que se llama Tazajo, exactamente en las partidas para Manzanares. Además, es muy fácil porque siempre lo hemos conocido como el Kiosco Azul, ¿cierto? Sí, el Kiosco Azul, el rancho de Postobón, la caseta Azul, Kiosco Los Encuentros. O sea, ha tenido pues muchos nombres. Tiene también un lema. ¿Sí? ¿Cuál es el lema? Sí, vea, yo este lema lo saco mi esposa porque a él le gusta mucho ayudarle a la comunidad. Sí. Entonces dice, nuestro agrado y felicidad, el servicio a la comunidad. Bueno, aquí me dieron que venga un chorizo delicioso. Yo sí le quiero probar el chorizo. Ah, de una, hágale. Vamos a ver. El chorizo se sirve con papa, arepa y limón. Ay, qué es esta belleza. Igüe Cuerca, además les tengo un tático extra ya que estamos finalizando. Esta mujer aquí genera muchísimo empleo. Tiene hasta 11 trabajadoras dándole lo que es el chorizo, la empanada. O sea, son berraquitas, ¿cierto? Sí, muy berraquitas. Invite pues a la gente a que vengan a este lugar. Bienvenidos todos por acá. Gracias a la Igüe Cuerca, al programa La Merienda. Eso es una parada. ¡Obligatoria! ¡Chao! Me cogió con el chorizo en la boca. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!